Deja que salga la luna Para decirte cositas muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche con noche va creciendo más y más Y sé que noche con noche va creciendo más y más Cuando estoy entre tus brazos siempre me pregunto yo ¿Cuánto me debe el vecino que contigo me pagó? Es por eso que mi vida todo te lo entrego a ti Tú que me diste tus besos lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche con noche va creciendo más y más Y sé que noche con noche va creciendo más y más Deja que salga la luna ¡Aplausos!